La compañera María Lucila Pimpi Colombo. Pimpi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto. Un gusto para nosotros tenerte en el programa Pateando Barrios, Pimpi. No es la primera vez que estás, así que también te entrevistamos cuando fuiste precandidata a diputada nacional por principios y valores, que presidiste en Cava, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, contanos un poco, Pimpi, ¿cómo ves vos desde tu lugar en Cava la caída de la ley Omnibus y qué es lo que está pasando? Y un poco, hacernos un mini análisis de la situación social que se está viviendo con el decreto, con el DNU, etcétera, ¿sí? Bueno, para empezar, si bien es evidente que los temas de pobreza, de falta de empleo, de que no alcanza el sueldo, que no llega el fin de mes, que la inflación, que los precios se te disparan, no empezó con el presidente Midey, lo cierto es que desde que él se hizo cargo, todo eso se empeoró, ¿verdad? Eso se está pegando dramáticamente en las familias de trabajadores, en las empresas, en todo, en el sistema de la Argentina. Y cuando vimos lo que decía el decreto de esa urgencia, y cuando vimos lo que decía el proyecto de ley Omnibus, dijimos, bueno, acá hay un mensaje del presidente que refleja lo que él piensa. O sea, que el Estado no sirve, que hay que destruirlo, que quiere arrasar con todo, quiere arrasar con la Argentina, tal como la conocemos, con sus cosas, con su industria señera, como es la del azúcar, imagínate, yo vengo de Tucumán. Ya, en el 66, Honganía nos dio un golpe feroz, con el cierre de ese ingenio que destruyeron poblaciones enteras en la provincia, que fue dramático, y ahora venía el presidente Midey a querer llevarse puesto la industria azucarera, porque entonces todos tenemos que comprar azúcar a los brasileros, los trabajadores tucumanos no tengan, las empresas tucumán se fundan. Lo mismo que, bueno, eso lo frenó, los azucareros lo frenaron y nomás de entrada, así de voleo le devolvieron esa al presidente, ¿no? Después vino con el asunto de que se acabó, no va a haber obras públicas y demás. Ahora, las obras públicas son obras de una envergadura que no pueden ser absorbidas por cada provincia o por un pueblo y demás, pero que hacen a la existencia como nación, hacen a la existencia como comunidad. Vos no podés decir que las rutas nacionales no te importan, o que los rieles no te importan, o que los aeropuertos no te exigieron, o que los puentes se hundan, o que los puentes, o que el saneamiento con cloacas, agua corriente, vos no podés, no podés como nación, como comunidad, como conjunto, no podés desentenderte de todo eso. Bueno, el presidente me dijo, no, no, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, ahora hay que lo hagan los privados. Bueno, es evidente que hay cosas que pueden hacer los privados, hay cosas que pueden financiar los privados, hay cosas que para conseguir un financiamiento privado tenés que ir a financiamiento externo, porque no hay forma de conseguirlo internamente, y hay cosas que no hay forma de que se financien privadamente, en el sentido de que cuando hacen a la integración de la comunidad, es como cuando vos tenés una familia, vos no decís, bueno, cada uno según la fuerza, la capacidad, la viveza, la bla bla que tenga, vos construís comunidad, lo construís en tu familia, lo construís en tu barrio, lo construís cuando participas en la cooperadora de la escuela de tu hijo, lo construís en tu sindicato, bueno, porque somos eso, somos personas que nos realizamos y nos convertimos en personas en tanto somos parte de una comunidad, no es que somos individuos, o sea, lo que ya en los gobiernos anteriores te venían atormentando la cabeza con tanto individualismo y tantas pavadas de creerse que pueden ser cualquier cosa, que cualquier gusto te pueden dar, porque vos lo querés, porque vos te autopercibís, y ahora con este ya se exacerba hasta un extremo imposible. Y entonces, bueno, las empresas que hacen obras públicas, que son contratistas del Estado, también le dicen, no, pará, no se puede, los trabajadores de la construcción dicen, pará, no se puede, esta es la primera vez que vota en contra, que no solo se ataca a los trabajadores, que es algo que cada vez que viene un gobierno que es antipopular, o que es desentendido de lo popular, que perjudica a los trabajadores, a los jubilados, a las personas con discapacidad, es decir, a la ama de casa que nos recarga, porque cuando la situación está mal, obvio que vos te recargás, porque vos aumentás tu trabajo, ese trabajo no reconocido, no remunerado, no pagado, por la misma razón de que si la plata, el efectivo, el papelito, no te alcanza, vos lo sustituís con tu trabajo, que no hay papelito que lo esté pagando, ¿verdad? No, qué sé yo, pucir una ropa, la coser, háblame más fuerte, amiga, háblame más fuerte porque no te escuché. Te decía, ¿vos creés que este individualismo viene a partir de la pandemia? Mira, yo supongo que también la pandemia habrá ayudado a exacerbar eso, pero no viene solo de eso, acá en el mundo, con toda la cosa de la globalización, pretendiendo desarmar las naciones, pretendiendo desarmar las identidades de los pueblos, de sus naciones, sus comunidades, todo eso ha ido instalando como valores, esto de yo, 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 en algunos casos con un yo, yo, guiado sobre todo por hacer plata, y en otros lados con un yo, 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 guiado por decir, yo hago lo que quiero, en distintos momentos, pero en el fondo es la misma disolución del sentido de comunidad que tenemos los seres humanos, es la falta de humanidad que vos la veis con esa ministra que le grita a las personas que están movilizadas para hacerle un planteo porque han retrasado, han tomado todas medidas inhumanas, pero ese ministerio se llama de capital inhumano, ya está, inhumano, porque no hay humanidad en eso, no hay humanidad en suspender los pagos a las situaciones de emergencia, no hay humanidad en suspender los pagos a los tratamientos oncológicos, o sea, hay cosas en la vida que cuando se pierden, se pierden. Si vos te quedás de grado cuando vas a la escuela, te da mal un año y repetís, bueno, perdiste un año, no perdiste la vida, pero si vos tenés un tratamiento porque tu enfermedad te puede llevar rápidamente a la muerte y vos perdés el tratamiento, bueno, capaz que no es solo perder un año, capaz que estás perdiendo la vida. Entonces, la falta de humanidad en eso, así como creo que la respuesta a eso amerita una respuesta organizada donde quienes se consideran o son dirigentes y sobre todo en el caso de los compañeros del movimiento peronista, lo tienen que hacer como mostró la CGT el 24 de enero, con una enorme organización, una extraordinaria movilización, el paro en el tiempo que era necesario, porque no se trataba de que tuviera que ser un paro, ni por tiempo indeterminado, ni por 24 horas, no, lo que importaba es que tuviera el tiempo, el paro, ¿por qué debía hacerse? Para que las personas puedan movilizarse, para que se encontraran, y ese encuentro tenía y tuvo una conducción política, tuvo un mostrarse, tuvo la fuerza de la justicia de lo que se plantea y de la organización que las lleva adelante. No llamar a las personas a la calle, a movilizarse, a ver, porque esas personas que van a la calle sin que haya un curso de acción para cambiar las cosas, solamente pagan en su cuerpo, en su libertad, que las lleven presas, que le peguen, o como el muchacho que está peleando por no perder un ojo, por la brutalidad de la represión. Si es un periodista deportivo, Pinti, me da vergüenza ajena que lastimen a periodistas. Por supuesto. O van y ponen el cuerpo en la manifestación, también. Por supuesto. No tiene que ser para nadie, pero obviamente que el periodista ni siquiera está en la manifestación, está movilizando, está cubriendo, está haciendo su trabajo, pero tampoco debería ocurrir para que están movilizándose. Pero eso es tremendo. O sea, la búsqueda que tiene el Ministerio de Seguridad del conflicto, las ganas que tiene de estar disfrazada, de tener esa ropa camuflada, visto de guerra, esas ganas tremendas. Que el presidente vaya afuera y decir que Argentina está en guerra. Argentina no está en ninguna guerra. Argentina está procurando reconstruirse como nación, con un proyecto nacional. Y creo que ese es el desafío que tiene el peronismo. El proyecto de mi ley, el presidente de mi ley, es inviable. ¿Por qué digo que es inviable? Por los dos ejemplos que yo te he puesto, de la obra pública, de la industria azucarera, de la existencia de cada una de las tradiciones y de la necesidad de cada una de las regiones de la Argentina, de los sectores, ¿cómo podría ser viable querer dinamitar toda la Argentina? Algunos piensan que cada cosa que dice el presidente tiene un negocio atrás. Yo no lo sé. No tengo idea de eso. Lo que yo ya te digo es que siempre va a haber caranchos que pretenda o que se traten de aprovechar de las situaciones y si perjudican a otros no le importa. Eso sí. Pero yo creo que lo más desde la política, lo que está ocurriendo hoy, es que tener un presidente que es un... ¿Cómo te podría decir? Es un ejemplo de lo que no puede ser. O sea, es el ejemplo de alguien que... ¿Por qué quiere ser presidente alguien que piensa que no tiene que haber Estado? ¿Por qué quiere ser presidente alguien que piensa que cobrar impuestos es robar? ¿Cuál es la razón para que quiera ser presidente? Porque se dio cuenta de que tiene que participar en la política para que cambien las cosas de lo que quisiera cambiar. ¿Será por eso? Bueno, ahora, los anarquistas de antes, los padres de ellos, no participaban en las estructuras, las combatían. Ahora, como ellos tienen una modalidad de anarquismo muy especial que es el anarcocapitalismo, ellos necesitan el Estado. Porque te voy a decir algo, no hay forma en que vos defiendas la propiedad privada, a menos que todo el mundo esté armado, visto como en el lejano oeste, como en las películas que... Bueno, ustedes, no sé, somos jóvenes, pero cuando éramos chicos nos matábamos viendo las películas del lejano oeste donde la, digamos, la ley, la ley era claramente la ley del más fuerte. Porque vos hoy podés decir que, bueno, siempre hay esas cosas, hay cuestiones de poder que no todas se dirimen solo en la legalidad, bueno, obviamente, pero te quiero decir, te hablo de sociedades en las que ninguna otra ley, más que la ley del que tiene las armas, ¿no? Bueno, ¿qué piensa el presidente que va a defender así la propiedad privada? ¿La propiedad privada de quién? ¿Es propiedad o no es propiedad tu salario? Bueno, creo que esto no tiene viabilidad. En el tema de la CGT, vos como ya secretaria general del SACRA, dentro de poco se va a hacer el Consejo Nacional del Salario. La CGT pide una 85. Si el gobierno no accede a ese monto exigido por la CGT, ¿crees que pueden ir a un paro general y por tiempo indeterminado? Yo no sé con quién estoy hablando. Francisco, con Francisco. Oíme, Francisco, pensá esto, pensá esto. Lo más importante hoy, pensando para hoy, para mañana y para dentro de un mes, o sea, pensando en lo que nosotros como país necesitamos, es que el peronismo se reencuentre. Porque a vos que la CGT haga un paro, si vos no tenés una perspectiva de que cambien las cosas del gobierno, ¿cómo sería? O sea, el paro es una de las formas que pueden tener los trabajadores para la lucha. Originalmente, los paros están hechos para como una medida de fuerza en una negociación con la parte empresarial, con la patrona. Pero vos lo que me estás diciendo es un paro para ir contra las políticas, como fue el del 24. Entonces, ese paro necesita ser, cuando se haga, parte de un proceso en que el peronismo se prepare para volver a ser gobierno. Porque nosotros venimos de una experiencia traumática, dramática, de que a nombre del peronismo se ha hecho el desastre de gobierno que ha tenido Alberto Fernández y que ha acompañado a la vicepresidenta. Y tanta gente. Entonces, nosotros necesitamos un tiempo en que el peronismo se reencuentre, se reorganice, se reencuentre en sus bases fundamentales y se prepare para que frente al desastre de este desgobierno, de este gobierno inviable, pueda surgir una esperanza para el pueblo. Porque un paro es un evento. Seguro. Pero si vos no tenés el cómo sigue la cosa, si vos no tenés eso, vos tampoco quisieras que los compañeros salgan a la calle para que los apaleen y pasado mañana la cosa sea igual, ¿no es cierto? Seguro. Vos no querés eso. Nadie puede querer eso. Nadie, ninguno de los que tenemos un compromiso. Entonces, hay una parte en que estamos siguiendo atentamente lo que ocurre, pero sobre todo estamos procurando prepararnos para reencontrarnos, para volver a la fuente. Vamos a poner la pata en la fuente de nuevo. Vamos de nuevo a mirar qué es lo que nos enseñó Perón. Y entonces, démonos cuenta que hay que terminar con el discurso anti-empresa. A mí me dio un poco de pena que en la discusión, no te digo que escuché todos los discursos, pero seguí bastante la discusión en la Cámara de Diputados. Me dio bastante pena la sensación de que no se levanta la puntería, que los discursos de compañeros sean discursos contra las empresas, discursos contra los ricos. Cuando la Argentina necesita mucho de empresas, cuando el peronismo necesita y ha sido históricamente un espacio para crecer, un espacio para que las personas tengan una perspectiva, ¿cómo le llaman la movilidad social ascendente? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vos, que tu pueblo tenga la aspiración y la posibilidad de mejorar. Por eso Evita no quería que hagan un barrio para trabajadores que sea lo que te harían los Macri. No quería que si es un barrio para trabajadores se puede hacer con cabeza de ah, si es para trabajadores puede ser de calidad, si no más, puede tener no sé qué. No, hermano, si es para tu pueblo tiene que tener lo mejor, eso es el peronismo. Entonces no es que vos estás contra la empresa, no es que estás vos contra los ricos. Vos lo que querés es que los trabajadores, sus familias tengan todo el derecho a la dignidad que el trabajo produce. Por eso nosotros cuando presentamos el plan económico peronista, lo que dijimos es, para que la deuda de ese detenente colgó de la horca, lo que vos necesitas es que los únicos sectores que tienen que ocuparse de pagarla, de poner los recursos para que se pague, tienen que ser los oligarcas. Y los oligarcas no quiere decir los ricos, los oligarcas, ¿sabes qué quiere decir los oligarcas? Quiere decir, los que tienen un ingreso por un recurso, una renta absolutamente extraordinaria, sin hacer nada, sin transpirar, sin organizar la producción, sin invertir, tienen su tierra y la riendan. ¿Qué tierra? De las mejores del mundo, la pampa húmeda, la zona núclea de la pampa húmeda. Entonces... La mejor carne, las mejores commodities... No te oigo, no te oigo, perdóname, te hablas de lejos me parece. Sí, como decía, sí, tenemos una tierra extraordinaria, en ese sentido, la carne, una de las mejores carnes del mundo, muy buena cosecha, más allá de que el año pasado hubo una sequía, tenemos una muy buena cosecha de maíz, de trigo... Por supuesto, por supuesto. Pero a lo que voy es a que el peronismo no está contra la propiedad privada, el peronismo no es que le quiere sacar la propiedad a los oligarcas, lo que le dice es, che, primo, comprometanse, somos todos la misma patria. O sea, acá se destruye todo, se destruye todo, vos te vas a llevar tu tierra a algún lado. No, ¿verdad? Entonces, sé parte de esto. Yo tengo el plan económico peronista, no sé si te desea lo lejero, pero está muy bien, está muy bien pensado. Porque además, le está diciendo a ese sector de la oligarquía, frente a ese esfuerzo de ustedes, para que haya 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares por año, para ir, para decirle al Fondo Monetario, con esto te vamos a pagar, no te vengas a joder con qué decidimos y cómo nosotros nos organizamos. Entonces, nuestros recursos los usamos para potenciar la inversión interna. Vos fíjate, los brasileños están desarrollando inversiones, y acá en Argentina el presidente quiere arrasar con la poca industria que vos tenés. Entonces, lo de mi ley es inviable. Pero la solución no es que la tenemos en la calle. La solución la tiene que dar la política, el peronismo, juntándose. Por eso, tenés gobernadores, tenés intendentes, tenés los dirigentes de la CGT, de los trabajadores organizados, tenés hoy los empresarios que tienen que empezar a juntarse también para pensar, no solo lo gremial, digamos, no solo que negocian si les autorizan a importar, si les pagan así, si los aranceles de allá, si los impuestos de acá, sino a pensar. Como parte de la Argentina. ¿Cuál es el país en el que queremos vivir? ¿Cómo podrías vos? Mira, ¿cómo podrías vos vivir feliz? ¿Cómo podrías vos vivir feliz si cada día que vos salís de tu casa, cada día hay alguien más que está en la calle? Todos los días vos no ves crecer. Pero no es que empezó con mi ley, tampoco. Que se hagan cargo, que se hagan cargo los que nos llevaron a esta situación. Que nos pongamos a trabajar para que volvamos a las fuentes. Mirá, ¿sabes que yo doy clase de seguridad social y previsional en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, no? Y le dije, hago leer a mi alumno el prólogo del informe de Vialema C del año 1904. Mirá, éramos muy jóvenes. 1904. La situación de las clases obreras en Argentina. Fue un trabajo que le encargó el presidente Julio Argentino Roca. Se vio que es extraordinario. Cuando Perón dice que él no inventó la doctrina, sino que esa doctrina estaba en su pueblo Navasque. Él la encontró, la formuló, la mostró, la trabajó, la organizó, ¿no? Extraordinario. Y vos lees este informe de Vialema C. El mensaje que él tiene para los empresarios. Donde les dice, ustedes van a tener mejor dispuesta a sus trabajadores si están bien alimentados y bien descansados. Ustedes, ellos van a rendirle mucho más que si... Él les dice, a los que vienen hablando de los trabajadores extranjeros, miden la capacidad de sacrificio, de fuerza y de entrega que tienen los criollos. Si vieras lo que es ese informe, hermano. Ahora, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo lee? ¿Quién se entereía? Y el tipo, el tipo tenía todos los títulos, era abogado, era médico, etc. Vialema C. era un capo increíble. Recorrí el país, recorrí el país conociendo las condiciones de trabajo. ¿Cuántos dirigentes hoy, por eso me encanta a mí cuando lo escucho a Moreno, porque yo te digo, ¿cuántos compañeros vos conocés que tengan una mirada y un conocimiento en profundidad de qué pasa, qué implican las cosas? Por ejemplo, Moreno es el único que te dijo que al ministro ese que lo han sacado... Ferraro. No lo han sacado a Ferraro, no lo han sacado por bocinar cosas de una reunión. Lo han sacado porque le descuajeringó las cuentas al presidente, y en el mes de diciembre hubo una erogación que pago a las empresas de obra pública, a las contratistas, que podría haberse hecho escalonadamente, y el vago la mandó punta. Bueno, algo así, ¿no? Por decirte un ejemplo, por decirte un ejemplo, pero no es el único. Cuando Moreno se dice, y no saben distinguir entre un remitio y una factura, ¿qué te está diciendo? Si vos no tenés la más mínima idea de lo que cuesta poner en marcha un negocio, si vos no te das cuenta del... ¿Cómo? Hasta un kiosco, dice Francisco. Claro, por ejemplo. Claro, claro. Lo más básico de un negocio. Lo más básico de un negocio. Claro, totalmente. Y entonces a vos no te tiembla la mano para que, bueno, si no funciona, que cierre, que cierre aquí, que cierre allá, que cierre allá. Hay familias que van quedando en banda, pero además lo que cuesta es reconstruir cuando vos permitiste que se deteriore. Tampoco el deterioro de eso hoy. Ese deterioro, esa decadencia, se empezó cuando cambió la lógica de organizar y administrar el comercio exterior e interior para asegurar que tengamos superávit fiscal y superávit externo. O sea, que no gastemos más que lo que ingresa, que aseguremos que ingrese mucho lo suficiente y que no compremos afuera más de lo que vendemos porque no fabricamos dólares. Eso, que eran los pilares en los que se asentaba el gobierno de Kirchner. Eso se fue perdiendo en los últimos años del gobierno de Cristina cuando Kicillof fue ministro de Economía. No fue casual que decida, porque la situación se había puesto medio fea, decida la devaluación, que decida endeudarse. Porque ahí empezamos. Y vino Macri y le hizo peor, y vino Alberto y le empeoró a Bay, y ahora vino este. Y entonces fue decirte, ¿hasta cuándo nos van a hundir? Por eso el peronismo tiene una responsabilidad de reencontrarse, de repensarse. Y se ha notado en la discusión de estos días, ¿o no? Se ha notado. Se ha notado quién tiene un sentido de cuidar lo que somos y a quienes no le importa nada, o no saben nada, o se están mirando el pupo. Y va a decir, nosotros en Tucumán decimos el pupo, pero el ombligo, digamos. Pimpy, yo te pregunto ahora desde el lugar de ama de casa, ¿no? Cuando, bueno, la inminencia del inicio del ciclo escolar, ¿no? Con las cuotas de los colegios, con las nubes desreguladas. Claro, claro. Y las cosas, los cuadernos. Bueno, los cuadernos, los útiles, todo. Pero fundamentalmente, porque a mí lo que me preocupa es la cantidad de chicos que van a colegios privados medio pelo, ¿no? Que un colegio privado hoy medio pelo no baja de 60 lucas y se va a ir a más. Obviamente. Y además vos tenés una... Tengo que pasar con la cantidad de chicos que queden afuera, porque en los estados, o sea, los colegios estatales no pueden asumir toda esa currícula que viene, esa matrícula que viene de los colegios privados que no pueden pagar más sus papás. ¿Qué va a pasar en Cava, por ejemplo, que no hay vacantes nunca? Vos tenés una distribución. Otra es una distribución de la población estudiantil más o menos, casi mitad y mitad entre colegios de gestión privada y colegios de gestión estatal. Y obviamente que la infraestructura y el personal que tiene el Estado no podría, si se derrumba, la mitad de lo privado se derrumba y se le quiere venir. Sería un kilombo, puedo decirlo científicamente, porque... Totalmente. Imagínate que Macri... ¿Cuántos jardines había prometido que iba a ser? 500, 500... No, pero no ha hecho ni 5. 3.000 jardines. 3.000 jardines. Mira, yo estaba generoso. 3.000 jardines. No ha hecho ni algo para que se note. Desde que han agarrado la gestión... Bueno, la gestión del gobierno, los años de él, los años de Rodríguez Larreta, todo, todo el tema educativo, desatendido, sin asegurarle la vacante a la gente, miserablemente, poniéndote que... Ah, no, anotate aquí, no verte cara a cara, no escucharte, no. O sea, la deshumanización, la deshumanización, porque no es la tecnología, ¿entendés? No es la virtualidad, es la deshumanización, porque la tecnología, la virtualidad pueden ser facilitadores de trámite o pueden ser paredes que se construyen delante tuyo para no verte, para que vos no les importés, para no saber que vos sos un ser humano que está del otro lado con una necesidad. Bueno, yo creo que todo eso, todo eso, cuando una persona que desgobierno dice que no va a aumentar los sueldos a las estatales, que no va, que ahora... Bueno, por no decirte todo lo fuera de lugar que está el presidente hablando como habla de gobernador, que supongo que le, digamos, le responderán de alguna manera la grosería, el agravio que significa, la manera en que se refiere. La amenaza pública. La amenaza. La amenaza. Eso es terrible. Y los compañeros que creen, frente a eso, los compañeros que creen que hay que salir a escrachar a los diputados que votaron así, o sea, déjame de joder. Lo que hay que hacer es construir lo que colectivamente podemos hacer, porque cada provincia va a usar, a veces quien pueda, en esos debates, porque no hemos podido reconstruir el movimiento nacional peronista. Y eso es lo que necesitamos hacer. Que haya un proyecto que nos abrace a todos. Y no yo a los codazos frente a vos, ganándote el lugar. ¿Entendés? Yo me ocupo de mí. O yo, como no tengo ninguna responsabilidad de gobierno, por ejemplo, los legisladores de la capital no tienen ninguna responsabilidad de gobierno. Ninguna. Son minorías. Yo te hablo de los que vienen del gobierno anterior, ¿no? Con él. Bueno, entonces pueden decir lo que sea total las palabras. No cambian en sí mismas la realidad. Las palabras deben acompañar los hechos. Ahora, vos sos gobernador de una provincia, sos gobernador de Misiones, de Tucumán, de Córdoba. Sos una persona que tiene responsabilidades de Catamarca, de La Rioja, de Santiago, de Formosa. Vos tenés responsabilidad con tu pueblo. Vos no les podés. Y decís, como el cuento de las mil y una noche, toda la noche te cuento un cuento. No, vos tenés que actuar. Vos tenés que resolver. Bueno, entonces vos, vos, el otro, no puede ponerse al frente a señalar con el dedo. Eso no construye. Eso no mejora. Y, y de pronto, simétricamente, te aparece mi ley haciendo lo propio. No va. No va. No. Todo eso sí, no va. ¿Qué querés que te diga? Pero, yo creo que hay una esperanza. Porque veo que en el, que el peronismo está puesto en movimiento. Que el peronismo que lo han tenido, lo han querido tener achatado, lo han querido ocultar bajo la mesa, lo han querido sustituir por un supuesto tercer movimiento y la, no sé qué. Bueno, hoy por hoy los compañeros quieren, quieren tomar el bastón de Mariscal. Quieren ser parte de esa reconstrucción. Así que nosotros estamos empeñados en eso, estamos laburando para la elaboración de un plan de gobierno, porque vos me preguntabas sobre un paro, ¿no? Y yo te digo, mientras no haya un, ¿qué haríamos nosotros después de eso? Y es muy difícil, no está bien pedirle a la CGT que ponga todas sus movilizaciones en la calle para que después no haya un, ¿cómo sigue esto? No sé si me explico claramente, por ahí se me dio. Seguro. Te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, de verdad, y tu predisposición a dialogar con nosotros y acompañarnos en este rato, ¿sí? Muchísimas gracias. No queremos sacarte más tiempo, sabemos que estás ocupada. Gracias a ustedes, y no dejemos de estar en contacto. Les mando un abrazo y les agradezco mucho. Muchas gracias, Pimpi. Pasó por nuestro programa Pateando Barrios, María Lucila Pimpi, Colombo, compañera peronista, charlando un poco con nosotros acerca de la situación actual y, bueno, fundamentalmente también acerca de la situación de Cava, que es quien ella, donde ella ejerce su actividad política, ¿no? Escribe esto, escribe esto,